La universidad, ¿cómo juega en ese sentido? ¿Qué papel cumple? Porque uno piensa que el acceso a la universidad es para muy pocos, los contenidos seguramente tienen que ver con esta realidad que usted pinta. ¿Qué papel juega la universidad y la universidad pública que hay una sola? Sí. Durante mucho tiempo nuestra universidad era esencialmente una universidad de grado, llegamos hasta la licenciatura. Y recientemente hemos empezado a poner estudios de posgrados y tenemos unos 12 ahora y eso es también parte del objeto de mi vista aquí en Argentina. También con CLACSO y con otras universidades de Argentina estamos viendo cómo cooperar para justamente reforzar. ¿Necesitan la cooperación internacional necesariamente? Claro, claro. Necesariamente. Y yo quiero decir que en eso no tenemos ninguna duda, tampoco ninguna vergüenza, ya que fuimos en América Latina el país que inició la cooperación internacional. Solo que decimos que el tipo de cooperación que más se nota con América Latina debe cambiar, debe transformarse para ir a sectores de mayor necesidad. La recepción en la universidad es buena, positiva. Eso nos permite responder de una manera concreta a un pensamiento de organismos internacionales según los cuales la enseñanza superior no tiene mucha importancia, mucho sentido y que hay que poner en cambio en la escuela primaria, en la enseñanza primaria. Bueno, es la más calificada. Claro. Ahora, nosotros decimos lo siguiente. Primero, ¿quién va a formar la gente, los formadores de la gente de la escuela primaria o de la gente más calificada? Es papel de la universidad. Segundo, ¿por qué yo no necesito experto cuando siempre nos envían expertos? Es decir, tienen unas recetas, tienen unos programas, unas políticas que imponen, pero como para ellos lo que dicen es la última expresión de la verdad... Que no ha funcionado demasiado bien. Sí, no, que no ha funcionado, pero para ellos me hace falta que el país tenga expertos, pueden analizar las políticas económicas que proponen y creo que eso parte también de esta propuesta. Para nosotros es importante que tengamos escolaridad universal, que acabamos con el analfabetismo, pero también para hacerlo necesitamos gente muy calificada y necesitamos también para analizar políticas, para proponer políticas públicas, para que salgamos de las imposiciones, entre comillas, intelectuales que nos hacen desde afuera. Entonces, te iba a preguntar un poco, cerrando, ¿qué mirada tiene el poder político, los sectores que hoy son parte de quienes gobiernan Haití respecto a qué papel debe jugar la universidad? Porque imagino que también la discusión es respecto a recursos, respecto a qué lugar juega y seguramente entre tantas prioridades que a veces la universidad no casualmente la deben dejar para lo último. Sí, 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 conocemos en nuestra universidad este problema, incluso que a veces el gobierno nos mira como enemigos, porque tenemos un país con una cultura política que no es siempre democrático y la universidad como lugar, como espacio de pensamiento, de crítica y de innovación no es siempre visto como algo positivo por los que tienen el poder, poder económico, poder político y por eso lo que hacen es no dar suficientes recursos para que la universidad pueda jugar su papel. ¡Gracias!